Qué gusto poderle acompañar en una nueva emisión del noticiero Lente Informativo. Durante la semana nos hemos preparado para dar cobertura a los hechos noticiosos más relevantes sucedidos en Xuchitepeque. Damos inicio con la información. El Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad inauguró recientemente una oficina municipal en Samayac, Xuchitepeque, para atender a personas de este sector de la sociedad. Con esto significa que ellos van a empezar, como ya lo dijo el señor alcalde, que para el otro año le van a poner presupuesto. Ellos tienen la capacidad de gestión. También tienen toda la autonomía para trabajar, lo que CONADI no puede, porque nosotros como CONADI nuestro mandato es ser asesor y coordinador. Pero la municipalidad, si es un ente ejecutor, la municipalidad puede compensar lo que CONADI no puede dar. Nosotros le podemos, como le decía el señor alcalde, como CONADI nosotros podemos darle capacitación al personal para que aprendan lengua de señas, así como mi compañero aquí, que él es una persona sorda, la terminología adecuada. Así que el hecho de que hoy se haya aperturado esta oficina, no sólo es importante para el municipio, sino también para nosotros como institución. Es importante porque es una recomendación de las Naciones Unidas, porque Guatemala es estado parte, porque ratificó la Convención Internacional de Derechos Humanos. Así que este va a ser un beneficio para todas las familias y personas con discapacidad. Las mejores marcas de electrodomésticos, amueblado de sala, línea blanca, motocicletas y más, a precios increíbles, sólo en Americana 2000. Ubícanos sobre la Avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango, Xuchitepeque. Búscanos en redes sociales como Americana 2000. Esta semana se apreció a bomberos municipales departamentales de Chicacao, Xuchitepeque, realizando labores de bacheo en el puente Ixtacapa, jurisdicción de San Bernardino. Los socorristas expusieron que estas acciones se deben para prevenir accidentes que con frecuencia se dan sobre la ruta CA2 al suroccidente. Los socorristas utilizaron herramientas de albañilería y arena blanca para tapar las grietas que se han formado en el aproche del puente, llevándose varias horas en efectuar el trabajo. Pilotos que transitaban por este sector agradecieron a los elementos bomberiles por la acción voluntaria y lamentaron que el Ministerio de Comunicaciones no esté tomando cartas en el asunto. Pues en este día hemos tomado la decisión de poder trabajar en lo que es rellenar los agujeros que se encuentran en distintas áreas de acá de la ruta, en lo que es del kilómetro 136 hacia acá lo que es el puente Ixtacapa, ya que lamentablemente se han dado muchos accidentes en el cual muchas veces hemos nosotros mismos que trasladar a los pacientes con fracturas hacia los distintos centros asistenciales. Prensa popular digna de informar. Según el pronóstico del Inciubumen, se espera que en los próximos dos meses las lluvias sean más fuertes en Xuchitepeque, esto debido a factores climáticos que influyen en su desarrollo. Sí, según la perspectiva meteorológica del Inciubume, ha indicado que el tanto es la segunda fase de agosto, septiembre, octubre de la temporada de lluvia, los dos meses más fuertes va a ser el mes de septiembre y octubre, según se continúa con el monitoreo del fortalecimiento del fenómeno de la niña y esto contribuye que tengamos lluvias arriba de lo normal, principalmente en la parte de la parte media hacia la boca costa del departamento de Xuchitepeque y si hablamos de toda la parte sur como la parte de boca costa, indica que vamos a tener lluvia por arriba de lo normal, entonces sí se pronostica de que puedan haber derrumbes, deslizamientos, flujo de lodo o que puedan haber desbordamiento de ríos, ya que la cantidad de lluvia precipitada pueda determinar disparadores de estos eventos, también no se descarta que pueda acercarse algún fenómeno hidrometrológico por cualquiera de los dos océanos cercanos a Guatemala y podríamos afectarnos directa o indirectamente, entonces desde ese punto de vista, entonces tenemos que organizarnos como familia dentro de la vivienda, en la comunidad, a nivel municipal, a nivel departamental y podernos resguardar o ponernos a salvo antes que se puedan generar todos estos eventos o complicaciones al momento que se monitorean. Debido a los constantes robos que se han dado en la Escuela para Niñas 25 de junio de Mazatenango, Xuchitepeque, autoridades han acordado brindar seguridad perimetral en el centro educativo y así evitar que se sigan dando hechos delictivos. Pues hay una gran montaña de tierra que facilita el ingreso y que si lográramos identificar a la persona propietaria del terreno y coordinar con la municipalidad y con él, poder resolver esa parte porque sí beneficia el acceso, pero además esta escuela está esperando un remozamiento, la aprobación del remozamiento, que es lo que vamos a coordinar con la directora, porque dentro de lo que ellos plantean en ese remozamiento es levantar un poco más el muro o generar mejores condiciones para que no exista ingreso, aun cuando el terreno detrás, pues ahí sí que facilite las condiciones para poder ingresar al establecimiento. El problema en sí es un pedazo, digamos, que está abierto y hay fácil acceso por la montaña de tierra, por decirlo así, que está del otro lado del muro, ¿verdad? Entonces la idea es buscar algún tipo de coordinación con quien debemos de hacerlo para poder apoyar y reducir el riesgo en esta escuela. Sin embargo, en el mes de enero se detuvo una persona en flagrancia, que había abortado una impresora. Al mismo tiempo hacemos un llamado a la población que denuncia oportunamente, ya verificamos con la señora gobernadora y señora directora, es un factor de riesgo que tenemos a un costado de la escuela, ellas van a realizar sus colaciones por aparte, sin embargo nosotros como Policía Nacional Civil vamos a coordinar recorridos constantes en la noche. Yo me he comprometido y vamos a cumplir que los compañeros se efectúen recorridos constantes en la noche ahí para verificar si hay personas merodeando y también hacemos un llamado a la población para que denuncie oportunamente. Yo creo que dentro de todos podemos controlar esto. Le agradecemos su sintonía en Noticiero Lento Informativo. Es momento de una pausa y luego regresamos con más información. Estás viendo Noticiero Lento Informativo Prensa Popular, digna de informar Americana 2000 ya está en basate Con los mejores televisores, celulares, camas, electrodomésticos y tecnología Compra al contado, visa cuotas o con nuestro Credit Club Bienvenido Gracias por seguir informándose a través del noticiero Lento Informativo. Siguiendo con las noticias, debido a los índices de delincuencia que se originaron desde el año 2023 en Aldea Chocolá de San Pablo, Jogopilas, Xuchitepeque, los comunitarios acordaron organizarse y crear un grupo de seguridad llamado Unidad de Protección y Vigilancia que está conformado por 25 personas. Desde el mes de noviembre se organizó una asociación como la Seguridad Ciudadana de la Aldea. Debido a grandes cosas que estaban pasando como motoladrones y asaltos así indiferentes, aún penetraban hasta en las viviendas. Pero debido a eso la población se organizó. No estamos devengando ningún sueldo ni mucho menos apoyo del alcalde municipal de San Pablo, Jogopilas. Allá en Aldea Chocolá hay tres escuelas primarias y igual estamos apoyando la seguridad, resguardando la integridad física de los niños de Chocolá. Se han dado casos en donde sí personas de otros lugares han llegado a cometer sus fechorías en Chocolá, pero ya fueron controlados. Ahora también con relación a los que radican y provocan zozobra allá en Chocolá, pues algunos ya están identificados y estamos en seguimiento ya para en estos casos. Si son delitos menores, se le previene a la persona que deje de cometer tales ilícitos, porque en una próxima oportunidad pues ya él tendrá que enfrentar la justicia. Porque todos estamos conscientes que a nivel nacional nuestras instituciones de gobierno, háblese de Policía Nacional Civil, con la cantidad de agentes que hay a nivel nacional no cumplen. En este caso, no llenan ese vacío, no alcanza esa cantidad de agentes para darnos protección. Se desarrolló la elección del niño procurador de los derechos humanos en Xuchitepeque, que contó con la participación de tres estudiantes, que participaron previamente en este evento en una eliminatoria departamental. Estamos contentos como procuraduría de poder ver el talento que tienen los estudiantes. Estamos también agradecidos con cada uno de los directores y docentes que nos apoyaron. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, es parte fundamental, porque gracias a que ellos nos permiten ejecutar este tipo de proyectos educativos en los establecimientos, principalmente públicos, son los elegidos a nivel Xuchitepeque, solamente se eligen tres escuelas en las cuales trabajamos todo el proceso que les mencionaba y estamos muy agradecidos y muy contentos con la actividad. Se organizó para poder realizar también la invitación a un jurado calificador que fuera ad hoc a la actividad. El programa ya tiene establecidos los criterios que se califican, entre ellos la asertividad, el tiempo de duración de la oratoria del niño, el enfoque en derechos humanos, que es lo principal y estos fueron los criterios que se pudieron tomar en cuenta para realizar el evento. Estoy muy feliz y me lleno este orgullo y también mi mamá, mi papá y mis abuelos y mis tíos están contentos de mí porque por haber ganado en este evento que realicé aquí en el municipio de San Bernardino. Yo estudio en la escuela de San Francisco Zapotitlán, de allá he ido de ganar con las demás secciones de cuarto, quinto y sexto y cuando ya estamos los tres volví a ganar y gracias a Dios estoy aquí y volví a ganar otra vez. En reunión ordinaria de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional se dio a conocer la planificación del quinto censo nacional de talla de niños de edad escolar que se desarrollará del 2 al 6 de septiembre próximo. De los niños de primero primaria que a ellos se dirige directamente este censo ya está un poco desactualizado desde el año 2015 que no se ejecuta y pues ahorita del 2 al 6 de septiembre se va a realizar el quinto censo nacional de talla para niños. El llamado especialmente a los directores y maestros de primer grado de primaria a nivel departamental pues porque realmente en ellos recae la responsabilidad de hacer la toma de la talla en los niños de edad escolar y pues también a las diferentes comisiones institucionales que se organizan en los diferentes municipios del departamento para brindar ese apoyo hacia los maestros que son los encargados de este quinto censo. Como CESAN estamos en la obligación de brindar el acompañamiento y el monitoreo respectivo a las escuelas del departamento de Xuchitepec y el día de hoy gracias a Dios pues se llegó a un acuerdo que las instituciones presentes que integran la CESAN de Xuchitepec pues prestarán el apoyo con el personal técnico que tienen en sus instituciones para hacer el acompañamiento a todas las escuelas del departamento de Xuchitepec. Intentativamente en el mes de diciembre se estarán entregando los datos oficiales para que sirva como un dato importante para el país en estadísticas de desnutrición. Es momento de dar paso a nuestros anunciantes y recuerde que si usted quiere ser parte de nuestro selecto grupo de patrocinadores puede comunicarse con nosotros al número telefónico 4785 9053. Estás viendo Noticiero Lente Informativo. Prensa Popular, digna de informar. Americana dos mil ya está en basate con los mejores televisores, celulares, camas, electrodomésticos y tecnología. Compra al contado, visa cuotas o con nuestro credit club. Comer al contado, feste con nuestro canal. Siguiendo con más información del lente informativo Como parte de las actividades de los 63 años de fundación De la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios En la ciudad de Mazatenango Los elementos de guardia permanente Rindieron homenaje póstumo a socorristas Que pertenecieron a dicha institución Esta mañana estuvimos visitando los cementerios En este caso estuvimos visitando el cementerio general De esta ciudad de Mazatenango Donde en nuestro programa estaba la visita Llevándole una ofrenda floral a cada elemento Que ya no está con nosotros físicamente Hay como 7 o 8 elementos que están en ese lugar Y posteriormente también visitamos Lo que es el cementerio de los celajes Que es la ruta San Gabriel Xuchitepec Donde también hay compañeros Que están en ese lugar también Entonces de la misma manera Se les dejó una ofrenda floral En recordatorio y en memoria de ellos Si tenemos un acto protocolario Y aparte de eso también En el lugar pues hay convivencia de recuerdos ¿Verdad? Recordamos los momentos bastante bonitos Que en vida pues se vivió con ellos ¿Verdad? Haciendo memoria de las anécdotas Ahí recordándonos de ellos ¿Verdad? De que ahí sí que Hay una frase que nosotros siempre mencionamos Que es presente ¿Verdad? Entonces ellos físicamente ya no están con nosotros Pero en nuestra memoria están presentes En el marco de las actividades que se desarrollaron Por los 63 años de fundación de la Sexta Compañía De Bomberos Voluntarios en Mazatenango Se realizó la tradicional quiebra de piñata Con la participación de hijos de los socorristas e invitados Queremos agradecer a las personas mazatecas ¿Verdad? De buen corazón Pues cuando nosotros dimos a conocer Nuestro programa de aniversario Personas se apersonaron a la compañía ¿Verdad? Mostrando su apoyo de una y de otra manera ¿Verdad? Es así Por ejemplo el día de hoy Pues una familia mazateca anónima ¿Verdad? Que nos proporcionó piñatas Nos proporcionó digamos Dulces También digamos Negocios de pastelerías También nos proporcionaron pasteles ¿Verdad? Para dar a los niños La quiebra de piñatas ¿Verdad? Para todos los hijos de los bomberos Permanentes Bomberos Voluntarios Personas invitadas Niños invitados también Que están en nuestro medio Fuimos invitados por los señores De la compañía de bomberos voluntarios Para poder compartir con ellos Y poder alegrar un momentito Su día de aniversario Nos sentimos bastantes complacidos Y halagados que nos inviten Ya son varios años Que siempre nos invitan Para venir a participar En este festejo Que ellos tienen año con año Para que ellos puedan Seguir salvando vidas Ayudando a la población Que lo necesita en su momento Que es a lo que ellos se dedican ¿Verdad? Y a la vez pues También Como que Darle un mensaje A la población Para que puedan Colaborar con este Esta institución Que a la verdad No sabemos en qué momento Nos van a apoyar Es momento de presentar Nuestro segmento deportivo Ganando en casa El próximo domingo Y con una combinación De resultados En la jornada 7 Del torneo Apertura 2024 De la Liga Primera División El Deportivo Suchetepeques Podría tomar El liderato del grupo Es por ello Que los jugadores Venados Están con la mentalidad De sumar tres puntos Ante Deportivo Nueva Concepción Logramos agarrar El primer puesto Que es lo que hemos venido Buscando siempre Y si no Pues tratar de Mantenernos allá arriba Y sí La verdad que ya hoy Estamos afinando También detalles Hoy se hizo un poco De fútbol Y esperando Que lo que hicimos hoy Y lo que hemos venido Trabajando antes Pues lo podamos Poner en práctica En casa no hay que dejar Ir puntos Ojalá que Que podamos seguir Con ese paso Y antes de estos dos partidos Ellos tuvieron un cambio De técnico Y sabemos de que Pues ellos como que Tuvieron un cambio De quiero pensar De sistema Actitud Y han sacado Resultados importantes También Es un equipo Que ha ido a sumar afuera Ganó en casa Que también es importante Y bueno Seguramente Nos van a venir A complicar aquí Nosotros sabemos De que es un equipo Que es de los que pelea Ahí arriba Y tenemos que Tratar de que nosotros Impongamos aquí Nuestras condiciones Esta semana Se ha trabajado bien Obviamente buscando El resultado Que es ganar Que hacernos Seguimos haciendo fuertes Acá en casa Que nadie nos venga A sacar puntos Que es lo más importante Por gusto Sería en la noche Obviamente Pero creo que Nos sentimos más cómodos También jugando Al mediodía Porque el desgaste Para los otros equipos Es grande también Nosotros estamos Acostumbrados a jugar En esta cancha Y creo que De una u otra manera De cualquier horario Nos cae bien También para jugar Creo que por la afición Obviamente es mejor Jugar en la noche Porque no están Debajo del sol Es complicado Que viene haciendo bien Las cosas Sacó puntos de visita En Cuatepeque Viene de ganar De local también Viene con varios partidos Haciendo buen trabajo Y creo que es un rival Complicado No nos la va a poner fácil Pero nosotros Estamos compenetrados En que podemos sacar El resultado de Cancás Invitarlos a que se hagan Presentes acá Su apoyo es importante Para nosotros El Mazateco AF Está preparado Para enfrentar El próximo fin de semana En condición de local La primera edición Del derbi departamental Ante Juventud Mingueña El grupo de jugadores Mazatecos Tiene la confianza De obtener la victoria Pues como todos dicen Es un derbi Un clásico Por así decirlo Y pues Sé que los dos equipos Queremos ganar ese partido Pero nosotros Estamos en casa Y nosotros Estamos trabajando duro Para primero Dios Se nos dé el resultado Y llevar los tres puntos Que se queden aquí en casa Más que todo Pues gracias a Dios Se me han venido dando las cosas Como le digo Este partido Que jugamos el miércoles Puedo anotar un gol Pero lastimosamente Fue fuera del lugar Pero venimos haciendo bien las cosas Y primero Dios Espero Y el domingo aquí Pues termine de hacer las cosas bien Y poder anotar Aunque sea un gol Y ojalá Y se pueda mantener Esta racha Y pues si no Aunque sea una asistencia Al compañero Al otro lantero No importa La cosa es que el equipo gane Y pues hacer bien las cosas Pues sinceramente Creo que es un partido más Del torneo Creo que Es un rival Que se le llama clásico Más sin embargo Creo que Los clásicos Se ganan No se juegan Creo que estamos motivados Tenemos un bonito grupo Y creo que Nos caracteriza la unión Como grupo Y estamos seguros De que vamos a tener Un resultado positivo Para darle una alegría A la afición del Mazateco Con muchas cosas en la cabeza Pero Pero más que todo Motivado Feliz Porque se viene Un bonito partido El otro equipo No está pintado Tiene buenos jugadores Hay rivales que conozco Unos con los que logré El ascenso acá Entonces Creo que Yo motivado Por volver a jugar En contra de ellos Y también por poder Sumar de a tres Que nos conviene Ya para ir agarrando Al liderato En la tabla Si nosotros ganamos Nos vamos al liderato Y igual ellos Creo que va a ser Un bonito derby Creo que Que para la gente de Mazate Todos están invitados A venir a ver el partido Va a ser un bonito Fútbol Y nada Creo que Que gane el mejor Esto es así Hay dos partidos Uno de local Uno de visita Creo que Aquí vamos a trabajar Positivo Y ellos allá también Entonces Va a ser un bonito partido Hemos finalizado La emisión Número 50 Y estamos muy agradecidos Con usted Por seguir sintonizándonos Los días lunes Y viernes A partir de las 20 horas En nuestras plataformas digitales Prensa Popular Digna de Informar Americana dos mil Ya está en Mazate Con los mejores televisores Celulares Camas Electrodomésticos Y tecnología Compra al contado Visa cuotas O con nuestro Credit Club Música 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 Música